Vamos a bailar Zorri, Ratón, Trapatoni, Velo TV Porque dicen que los de Axopo no se van a bailar salsa ¿Cómo es Montarbo? ¿Venían las chimis? Amigos, simplemente amigos ¡Oyelo! Porque con ese tema nos vamos a San Juan de Aragón Ves de febrero, Destroyer está en San Juan de Aragón Amigos, son de azúcar ¡Allá! ¡Grabale Trapatoni! ¡Vamos! ¡Ay, bienvenida! ¡El sonido que se me conoce! ¡Allá! ¡Como ya es costumbre! ¡El chico de moda! ¡Y día es igual! ¡En todos días! ¡No hay nada que decir! ¡El proyecto de Amado Pai! ¡Y día es así! ¡Allá! ¡Amigos, simplemente amigos y nada más! ¡Oyelo! ¡Pero quién sabe en realidad! ¡Panda burra, muy burra! ¡Muy segados! ¡Allá! ¡Y cada que llegando la noche pide un adiós! ¡Anda lejos! ¡Allá! ¡Cuánto daría por gritarle nuestro amor! ¡Y no que no baile más salsa Montarbo! ¡Y no que no baile más salsa Montarbo! ¡Vamos a bailar! ¡Allá! ¡Allá! ¡Siempre! ¡Dice! ¡Siempre! ¡No te ve! ¡Velo te ve! ¡Vamos a audíos! ¡Siex! ¡Docani! ¡Lo que topa! ¡Y ellos a la luz! ¡Vueltos hay! ¡Esos solos! ¡Odese! ¡Bármelo! Por gritar nuestro amor Barrio Dante Indalcaciones y Natas Visejados Con ganas de seguir amándonos Y hasta ver los del ojos Como la cosa Para Sandy Silveros Carbonera y Dalgo De Padre de su amor Con miradas siempre notamos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Saben realidad Lo que sucede entre los dos Andale vamos a ir Miriña las heridas Como la cosa Cuando daría por gritar Mi compadre El tumbo Vestejando a las chimis Vestejando a las chimis El ojos Vestejando a las chimis Seguí con nosotros Pero es que en realidad No acercan nuestro amor Son de azúcar Su corazón de liberos ¿Cómo se llama el tema? Amigos Simplemente amigos Nada más Ya no hay nada que decirnos Que ante la gente Somos así ¿Cómo se llama votar vos? Amigos Simplemente amigos Nada más Hoy no se rompe Llego suelto También Martínez Andale Sandra Como la cosa Oye Mickey Estamos aquí Te apoyamos Que se escuche en el chingón Para el barrio y eso Mis cejados El suavecito con los ojos El sol Y el famoso rayo De estrellas de corazón Con los huesos colorados Vámonos Amigos Oye ¿Cómo dice? Simplemente amigos Ándale tumbo Mi compadre Con mirada Como la cosa Tan solo amigos Ni nada más Simplemente amigos Ándale famosa tumbo El que cumple Lo que promete Como el famoso rayo Música Cuenta por una tumbo Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Cierta nuestro amor El famoso irán Mi compadre Eres de huepa ¿Cómo se llama? Amigos Para el somos Mi compadre Simplemente amigos El famoso ojos Ya no hay nada Que decirnos Ya no hay nada Para el somos Como puedes Zapotec Simplemente amigos Nada más Cuando llegando la noche Finge a una Ándale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuñal Simplemente amigos Nada más Nada más Jardín 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 Amigos, simplemente amigos, nada más El famoso, es hermosa, toda la soledad, pa' chupir algo Simplemente amigos, nada más Simplemente amigos para los de... Allá lo vemos, el 2 de octubre, la lloradí, barrancos Simplemente amigos, nada más Y despertamos a los lados, ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Mi compadre ratón, el que cumple lo que promete Allá, el publicista, número uno, el Pachuca y el Toca Amigos Destructor del barrio Destruye Minions